Hola, soy Arnal Liendo, uno de los 13 Google Developer Experts en Cloud Platform. Soy profesor universitario desde hace más de 15 años y cofundador de Subcat. Durante estos últimos años haciendo juegos, hemos visto que Cloud Datastore es una base de datos muy potente. Nos presenta una velocidad muy baja y constante para acceder a datos y es independiente de la cantidad de consultas que hacemos en un mismo momento y la cantidad de registros que tenemos en nuestras tablas. También notamos que la curva de aprendizaje para el equipo de desarrollo suele ser algo más alta, ya que es un nuevo paradigma y requiere pensar los datos de una manera diferente. Es por esto que hace unas semanas liberamos un framework open source llamado Simple Datastore en GitHub que permite aprovechar las capacidades de la base de datos, pero también reducir la curva de aprendizaje. En esta presentación les voy a contar un poco más de eso. Los motores de base de datos SQL presentan un esquema relativamente simple para almacenar datos. Esto es básicamente un esquema centralizado. Es genial para poder navegar sobre entidades y también existen muchas herramientas que permiten hacer consultas y escrituras sobre esos datos. Los problemas empiezan a pasar cuando uno tiene una cantidad de datos enormes o cuando hay gran cantidad de accesos a esas tablas, ya que no hay hardware que pueda soportar eso. El esquema de Google Datastore es radicalmente opuesto. Lo que propone es un esquema altamente descentralizado de los datos. Esto lo que nos da es altísima disponibilidad, muy poco tiempo hasta que accedemos los datos, y también nos da autoescalamiento y autobalanceo. Lo que nos presenta este esquema, lo que requiere, es que pensemos distintos los datos cuando los vamos a modelar. Básicamente tenemos que pensar cómo los vamos a acceder antes de modelarlos. Lo que propone Simple Datastore es almacenar gran parte del grafo de objetos que tenemos en un solo registro. Y esto parece no muy tradicional, pero sin embargo nos funciona muy bien en juegos que tenemos implementados en producción. Cuando digo un grafo no me refiero a cualquier grafo, sino por ejemplo a algo que tenemos que tratar como un todo. Como por ejemplo un usuario de un juego. Un usuario de un juego típico tiene, en los juegos que conocemos, tiene cerca de 30 o 40 clases que lo forman. Lo que propone Simple Datastore, lo que hacemos en los juegos, es que esas 30 o 40 clases que conforman el usuario sean serializadas y persistidas en una sola entidad. Otro desafío que tenemos que lidiar diariamente es reducir lo máximo posible el downtime. Con downtime me refiero al tiempo que requerimos que los juegos estén apagados para hacer mantenimiento de sistemas, como por ejemplo modificación de datos. Esto es muy malo para nosotros, ya que hace que los jugadores tengan una mala impresión del juego, que no puedan jugar en algunos momentos y que finalmente no vuelvan. Simple Datastore lidia con esto, ya que las modificaciones de datos se hacen en el momento que un jugador lee ese dato. Dicho de otra manera, nosotros hacemos cambios en los objetos Java, que tienen relación con esas estructuras, deployamos una versión y hasta ahí no pasa ningún cambio. Cuando un jugador por primera vez accede a ese registro a partir del cambio, el dato es transformado justo antes de que éste lo pueda acceder. Otro desafío que tienen que lidiar generalmente los equipos de desarrollo son las curvas de aprendizaje para incorporar una tecnología nueva como Google Datastore. Simple Datastore justamente apunta a eso, a tener una interfaz de más alto nivel y más simple, que permita usar todo el poder del Datastore, pero sin tener que conocer tanto sus detalles. De esta manera, por ejemplo, un equipo de desarrollo no lidia con un objeto entity, pero lidia con objetos DAO de mucho más alto nivel. Otro aspecto clave que Simple Datastore trata de mantener es la performance, el nivel de performance que tiene Google Datastore. Para eso, no utiliza Reflection y adiciona muy poquitos pasos en un framework de más alto nivel, pero también hace uso de Memcache en todos los pedidos, lo cual reduce drásticamente el tiempo de la consulta. Y también tiene una funcionalidad por la cual se puede prender un modo de debug en el cual uno puede ver todos los pedidos que se hacen, cuánto tiempo llevan y desde dónde se están efectuando. De esta manera, es muy fácil tunear una aplicación y encontrar consultas que se están haciendo y no se deberían hacer o que se pueden hacer distinto. A continuación, les voy a mostrar los pasos mínimos para poder incorporar Simple Datastore en tu proyecto. En el mismo wiki de GitHub, podemos ver los cuatro pasos necesarios para activarlo. El primer paso es agregar la librería y hay dos formas, incluir la dependencia de Maven en el proyecto o bajar el último archivo YAR de la aplicación y también incluirlo en el proyecto. El siguiente paso, que es obligatorio, es construir un objeto dado por cada uno de los objetos que queramos persistir. En nuestro caso, un usuario. Ese objeto dado tiene requerimientos muy chicos, que es básicamente extender de dado e implementar un constructor. Pero también se le pueden ir agregando métodos de consultas, que es la idea de los dados. Como por ejemplo este método de aquí, que devuelve una lista de usuarios basadas en el apellido de los usuarios. El siguiente paso es crear el objeto que vamos a persistir, en nuestro caso el usuario. Este objeto debe extender de datastore entity y debe declarar las propiedades que usa de esta manera. Por ejemplo, tengo una propiedad de tipo string que es el primer nombre y una propiedad de tipo string que es el segundo. Esto es una configuración simple y esta es la declaración de qué estrategia de calle se debe usar para acceder a este usuario. Para cada propiedad podemos definir algunos atributos. El primero es cuál es su valor inicial o su valor por default. El segundo es si es indexable, lo cual permite que se puedan hacer queries sobre esa propiedad. Y también es posible indicar si un valor es auditable, lo cual cada vez que ese valor sea modificado, se va a ejecutar un callback para que podamos guardar información al respecto. Y les voy a contar más en la siguiente presentación. Acá vemos un ejemplo mucho más completo de un usuario, con los distintos tipos y propiedades que podemos tener. Y por último, el último paso requerido es obtener una instancia del Simple Datastore Service y registrar cada uno de los DAO que hemos generado. En mi experiencia les puedo contar que para juegos muy muy grandes funcionamos con un solo DAO. Ahora les voy a mostrar algunos queries clásicos que tenemos en los juegos y cómo los hacemos con Simple Datastore. Acá, por ejemplo, obtenemos una referencia del DAO que lo hacemos a través de la instancia del servicio y le pedimos a todos los usuarios. Este método viene heredado del DAO, por lo tanto nuestro user DAO no lo debe implementar, no necesita implementarlo. Acá vemos un método que hemos implementado anteriormente, que es, por ejemplo, dame todos los usuarios cuyo apellido sea el siguiente, en este caso liendo. Y en este caso el DAO sí tiene que implementar este método, ya que es un query muy arbitrario. En este caso vemos un método de DAO que nos permite acceder a un usuario por ID. Este método no necesitamos implementarlo, ya lo podemos usar. Acá vemos una variación de IDs, pero con varios IDs a la vez. Acá vemos una variación de búsqueda por ID, pero de manera sincrónica. Y finalmente acá vemos un ejemplo de cómo persistir un dato. Entonces, creamos un usuario, le seteamos sus valores en las propiedades y finalmente lo persistimos. Simple Data Store aprovecha las ventajas de Cloud Data Store, pero simplifica su uso y reduce su costo de incorporación. En la próxima presentación les voy a contar cómo lidiamos con tablas que tienen mil millones de registros utilizando BigQuery. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!